Vale, para empezar, ¿quién es Dólar y de dónde viene? Pues Dólar es de Mallorca, de Palma de Mallorca, un chaval que le gusta mucho la música y bueno, y gracias a que la sigue, la consigue, ¿no? y a querer grabar y hacer música y tal, pues mira, hemos llegado a crear un nombre, ¿no? A poder vivir de la música y a poder ser felices y sentir ese apoyo de la gente que es lo más bonito que hay, que te canten las canciones y que... Pero eso es Dólar, un chaval normal y corriente Un chaval normal y corriente que yo quiero meter un apunte Yo te he visto en el Riverland este año Hiciste una cosa que creo que no hay mejor forma de animar al público que fue cantarte la de Oliver y Benji y te la sudó totalmente No puede ser, sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué metes a Oliver y Benji en una escena? Era una de las cosas que quería hacer Tenías que tacharla Sí, tenía que tacharla A ver, no hay ni una sola persona que no se la supiese La tenías que hacer, era una de las cosas que tienes que hacer O sea, no lo haces en todos los conciertos No, 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 es la primera vez que lo hice Quizá deberías Quizá deberías Es la primera vez que lo hice En el momento de Oliver y Benji quizá tendría que ser recurrente Es la primera vez que lo hice Qué bueno Siempre la tengo Bueno, ¿es la primera vez? La segunda La segunda, vale La segunda Ojo que está cogiendo el ritmo con eso La segunda La segunda Que ya no me acordaba Ni yo Si además te guitan la suya, a lo mejor cuentan con él Palabra más sonora Sería increíble Sería increíble Sería increíble A ver, yo no hice mucho Yo recuerdo que la peña hizo el resto A ver, no es que las peñas Pero que fue en plan a capela Yo solo empecé Sí, yo solo empecé Allá va con el balón en los pies Y ya, eso ya Escaló solo ya Es que mola, mola que flipa Mola todo, tío Tienes que empezar a hacerla con otras Con Shin-chan a lo mejor Hasta dónde puede uno llegar Últimamente me tienen viendo Shin-chan Últimamente me tienen viendo Shin-chan Sí, sí Me encanta, me encanta No sabía que tenía tanto en común La verdad Me siento identificado con Shin-chan ¿Qué partes crees que compartes con él? Los saltos Los saltos generan niños Y viéndola muy bien Creo que no es para niños, tío Bueno, es que eso pasa con casi todas Es que tiene cosas, tío La relación con el padre De los padres también El padre curra mucho Vuelve tarde Súper tóxico La madre está súper estresada todo el rato En potencia Sí, sí Es una locura Sí, sí, sí Yo creo que llegué a centrarme un poco Y la veía Me la quería tomar en serio, ¿sabes? Y digo Pero si esto no es para niños, tío Sí, pero luego de repente Si no, a su que se saca el culo Y dices Vale, entiendo Ya me saca un poco del tema Sí, no, no Pero no, no Me creó mucha impotencia la última vez ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, me creó en plan Dios, la madre Dios, basta ya O sea Estás loco Te hace ese El La serie Ese episodio iba de que la madre Como que hacía todo, ¿no? Cuidar de los niños No sé qué Limpiar la casa No sé qué Y el chichar de La niña llorando Y el padre llegaba Y encima pedía la comida En la mesa Y ya Nada más llegaba Y tú ya queriendo defender a la madre También Sí, sí Súper loca ¿Tú tienes hijos? No, no, no ¿Y quieres tenerlos? Por supuesto Bueno, por supuesto Un equipo de fútbol Un equipo de fútbol 11 a 7 Los niños Corriendo por ahí Que vengan de dos en dos Para hacértelo fácil No sé, pero quiero tener una imagen Antes de morirme ahí A tres niños o algo así Corriendo Enredando Descarazos ahí Descarazos ¡Aaah! Yo creo que si tuviese hijos Los tendría como mogli Todo el día Ponen cazocillos De plan de mirar lo que quieras Me cuentas a la vuelta Salvaje Salvaje Un trabajo a la vuelta Te salen de los ¡Aaah! ¡Aaah! Tí, sí!